Quintiabla es el presidente de la base de ASCOPES, Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil. Mira, amigo, hemos tomado estas medidas de fuerza, ya que la empresa no está cumpliendo con lo debido reglamentario que es el pago salarial como debe ser. ¿Cuánto tomas medidas? Desde el día de hoy, ya que nos hemos tomado con la sorpresa de que nos están pagando vía voucher, o sea, por el banco, y al ir a cobrar, nos tomamos con la sorpresa de que no nos han depositado nuestro sueldo de la semana. Entonces, aparte de eso, nos están, ¿qué te digo?, pagando, no debidamente, como es la tabla salarial que dice de Construcción Civil. Acá yo tengo la tabla salarial de Construcción Civil, mira, y donde especifica el cordal básico que debe tener un peón, que es a la semana 452.62, que es lo básico que deben pagarnos. Y acá nos están pagando, semanal, 280 soles, que sacando de conclusión es por día 40 soles. Entonces, y todavía que nos tienen retenido una semana adentro. Entonces, yo creo que estas cosas, estas medidas de fuerza lo tomamos porque ningún representante de la empresa da solución a nuestro pliego de reclamos. La empresa es San Judas. Entonces, mira, por otro lado tenemos, mira, la implementación básica de los EPPs, que no tenemos en su totalidad todos los compañeros acá de la empresa. No, 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 no tratan de solucionar nuestro problema. Ahora, por otro lado, mira, hay gente que ha venido de afuera y no se les paga tampoco a ellos, no les hacen una cancelación mediante una boleta, no nos pagan ni con boleta, nada. No se están pagando, como te vuelvo a repetir, mediante el banco, con voucher. Entonces, yo creo que esto, si es una empresa constituida, que ha ganado una pro de una obra y no nos pagan de acuerdo, evitando pagarnos de acuerdo a ley, no nos pagan con boleta. Entonces, nosotros cómo podemos saber si tenemos un seguro o no, o contamos verdaderamente con lo que es en su totalidad el pago salarial que debe ser de acuerdo a la Constitución Civil. ¿Firman contratos? Ningún contrato nos ha hecho firmar, nada. ¿No exigen? No, nosotros hemos conversado con ellos, con el maestro. Entonces, no existe ningún tipo de contrato que quieren hacer ellos con nosotros. Entonces, es por eso que hemos tomado estas medidas, para ver si la empresa se hace presente ya y alguien nos dé, qué te digo, una salida a estos problemas, porque de lo contrario, nosotros no vamos a elaborar hasta que no se solucionen los problemas. Ya, las exigencias son así. Ahora, mira, por otro lado, el maestro de obra que está encargado, el señor segundo, nos hace, qué te digo, nos hace trabajar más de las horas de vida que debe ser, o sea, de acuerdo, nosotros trabajamos las ocho horas, a veces nos tiene hasta nueve horas y no nos pagan eso como tiempo, horas extras. Entonces, yo desde acá pido, pues, no, que al menos alguien de la empresa dé la cara para solucionar este problema, porque de lo contrario, nosotros no vamos a ceder a lo que te digo, a seguir laborando. Hoy día, usted decía que no se ha personalizado nadie. Mira, ha venido un representante, o sea, el maestro, el encargado de obra ha venido, ¿ya? Pero él dice que no sabe nada, que no tiene conocimiento de los pagos respecto a los pagos, o sea, él no se hace responsable, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿a quién podemos ahorita recurrir? Bueno, tenemos nosotros que tomar la medida de fuerza para que no nos traten de solucionar el problema. Acá te voy a pasar con otro compañero. Muy bien, muy buenos días, amigo. Primeramente, mi nombre es Marlo, ¿no? Me conoce acá, ¿no? Soy acá, soy escopano. Lo que quiero es lo siguiente, es, acá hay un compañero, ha venido de lejos, y el día sábado lo han votado del trabajo. No es posible tampoco. Aparte de que lo han votado, no nos pagan, y por eso estamos nosotros. Hemos hecho este paro, ¿no? Definido, ¿cómo es la palabra? Para que queremos que nos paguen como deben ser, y según la ley también, pues, lo que es de tablero, ¿no? El sindicato, eso es lo que yo quiero. Ahora, los compañeros, los compañeros, lo que yo quiero es que los compañeros nos respeten. Hay un maestro que nos exige, y ese ya no quiero, en mi parte yo no quiero verlo, ese maestro. Si es posible, si él viene mañana, yo me lo voto. ¿Quién es el señor? Se llama Segundo. Yo, si es posible, yo mismo de mi parte me lo voto, y si me meten en juicio, espero que ustedes tengan encomienda, señor de la presa de Ollantay, que ustedes, ¿no? Que son, lo que yo quiero es que me apoyen, y nos apoyen, porque ya es de más que estamos así ya. Ya no es primera vez. Son tres semanas, disculpe, son tres semanas que nos tienen los lunes, los lunes, los lunes. Entonces, cuando, siempre los pago es los sábados, no los lunes, maestro, porque los días sábados, en la tarde y el domingo, se encuentran más baratos, ¿no?, en Casagrán y compran nuestras cosas. Pero ahora, nos están pagando los lunes, no es posible, pues, señor. Por eso estamos ya cansados ya. Y aparte eso, el compañero acá, viene de lejos, lo han botado del trabajo, y por eso es el motivo que hemos hecho. ¿Cómo se comporta el maestro que ya se mencionó? Ya, es como fuera una pesadilla, hasta que nos exige que da ganas de gomearlo. Sí, tenemos ganas de gomearlo, pero como, pucha, por el trabajo, y un trabajo que nos pagan poco también, pues, pucha, ¿pero qué se va a hacer, maestro? Pero la cosa es que no queremos verlo ya a ese señor, no queremos. De mi parte, no sé si los compañeros, y ya, y otra cosa, si es posible que se haga presente el señor alcalde, el señor Pepe Castillo, queremos conversar, y queremos también conversar con el dueño de la empresa, ya. Ya estamos cansados con estas cosas, ya no somos el chiquillo de antes, no somos los tontos, ¿cómo es la palabra? Queremos ya, como se dice el, ¿no?, solución. Ahora queremos que el león se despierta, ya no queremos que estemos dormidos. Antes hemos estado dormidos, pero ahora ya no somos, ya no somos de antes, ya, señor. ¿Por qué no se puede hablar con el amigo que viene? A ver, yo lo... Este... Claro, muy buenas tardes. Así es, efectivamente, amigo, venimos de lejos, y bueno, ¿no?, fui despedido el día sábado, por motivo de que de repente el señor segundo, que está hablando acá al compañero del maestro, que no le habrá gustado de repente, ¿no?, sus inquietudes de la persona, pero a las finales estamos aquí en el trabajo, y hoy día yo he retornado a trabajar para que él me vuelva a decir que no me quería ver aquí en la obra, ¿no? Entonces, ese es el problema que acá los compañeros nos están apoyando. Ahora nosotros venimos de lejos, como los señores también tienen su pago por tarjeta, y el problema también es nosotros, que a nosotros nos pagan así en efectivo. Entonces, no sabemos cuándo ni cuándo nos van a pagar, porque nos para engañando, ¿no?, tal día, otro día, los sábados te dan una partecita o no, y eso nos está incomodando, señor periodista. Entonces, ¿no?, el problema también, como dice acá de los señores, ese es el problema, no solamente de uno y de todos, ¿no?, el problema es de todos, ¿no?, y el señor como dice, el señor segundo, bueno, ¿no?, su comportamiento, claro, reconozco, tengo un poquito. Y ese es el problema, ese es lo que estamos nosotros, ¿no?, a veces queremos trabajar. Yo lo que quiero es que acá se haga presente el encargado de la obra, que es el señor Filomeno Pérez, ¿ya?, el señor Filomeno Pérez, para que él nos dé solución, porque él es el subcontractista que agarra esta obra. Y, mira, todos los días venía a partir de las 10 de la mañana y ahora ya no se ha acercado. Entonces, nosotros, hermano, creo que esto nos está tomando como si fuéramos nosotros una burla. Entonces, yo desde acá, mira, invoco de que basta ya. El abuso no solamente se está haciendo en esta obra, en todas las obras. Hay una obra que está de envergadura, que tú sabes que es de un millón y medio, prácticamente, que tampoco no las están pagando de acuerdo a ley. No las han pagado. Entonces, yo me gustaría, hermano, que estas cosas se acaben ya, se acaben. No sé qué represalias de repente va a tomar la empresa con nosotros, pero desde aquí yo tengo presente que si las cosas ellos van a tomar una represalia, nosotros no nos vamos a mover de acá, hasta que ellos cumplan con lo que es debido. Y creo que eso es, ¿qué te digo? Creo que el reclamo es justo. Porque tú sabes muy bien que el pago a construcción civil no es como ellos están pagándonos acá, de 40 soles. Claro, correcto. ¿Tienen el respaldo ustedes su dirigente provincial? Mira, en estos momentos hemos hecho el llamado a Salomón Guamán, que es el dirigente, el coordinador general de construcción civil. En estos momentos ya de repente debe estar en camino, porque él ya nos ha dicho que esté en camino. Entonces, ojalá Dios quiera que ya llegue para poder conversar con él y ver este problema, hermano. Desde aquí invoco, mira, nosotros no pensamos tomar estas represalias, pero en vista de que no nos dan la solución al problema, vamos a continuar con esto. Y yo creo que los compañeros presentes acá, creo que también ellos me van a apoyar con lo que estamos pidiendo. Al igual que la gente, tú ves, mira, compañeros que están ahí, que vienen desde afuera, mira, imagínate que están a la espera de que se les reponga tanto su, como debe ser de acuerdo a ley, su pago. ¿Ningún informe? Nada, ningún informe tiene, mira. Es decir, hermano, todo, y ojalá Dios quiera que por intermedio de este medio se haga justicia a nuestros pedidos, pues. Gracias.